La máscara no se deja... Esto y un levantamiento hacia el hombro. Regresamos. Eso, abro bien comprimido. Lo hacemos 15 veces. ¡Ay, qué caray! ¿Tenemos? ¿Cuánto y lo vamos a ver? ¡Cuánto! ¡Tres! ¡Y dos, tres, dos! ¡Venga! ¡14! ¡Hombro! ¡Vibra! ¡Hombro! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¿Qué creen? ¿Quién se va de Pontefit? ¿Saben? ¡Ah! No se lo voy a contar porque Paola Cierre viene a hablar de eso, de los chismes. Un aplauso para Paola Cierre, que regresa de África casada y embarazada. No, todavía no. Ah, no, bueno, casada sí, casada sí. Es un chismoso. Por eso es un chisme. Es un chisme, exacto. Así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. ¿Por qué, en verdad, por qué a ese humano nos gusta el chisme? Pues de nuevo es algo natural, que sentimos que es no dañino y que estás de pronto en un lugar y te empiezas a divertir y que el chisme... ¿Es positivo o negativo? ¿Y qué problema nos cuenta? Mira lo más peligroso del chisme. ...porque en el equilibrio voy trabajando más músculos y estático porque aquí hacemos una pequeña isometría. ¡Ay, ay, ay, ay! Y vamos a hacerlo durante un minuto, muy bien. Acuérdate que es muy importante que la rodilla nunca rebase la punta del pie. Muy bien. Sí, porque te cuida mucho la rodilla. Si no, te lastimas. Exactamente. A ver, voy checando. Muy bien, Estefanía. No voltees para acá porque sabes que te cuida el torso. Eso. Venga, muy bien. ¿Qué lado? También vamos trabajando los aductores. Exacto. Exactamente. Muy bien, aquí le vamos a hacer una ligera variación. Isometría de 5 segundos. Muy bien. Cuento. 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien. Ya por la mini pata que me voy a poner mañana. Eso. Venga, y cuenta regresiva en 5, 4, 3, 2, alta. Muy bien. Ahora, desplante. 1, 2, 3, regreso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Aquí lo van a sentir en sus cuadritos.